Los 10 mejores juegos para un jugador sin conexión para jugar en viajes largos. ¿Aceptarías tener la forma de Sam Sulek a cambio de ser odiado por la segunda persona que aparece cuando tocas compartir y vas a más? Este subestimado FPS tiene los gráficos más altos que verás en cualquier juego de disparos. Si eres fanático de los juegos todoterreno, este juego recién lanzado te dejará asombrado. GTA V siempre tuvo un modo en línea mediocre, así que deberías probar este gran juego en su lugar. Mientras aún no tengas dinero para comprar una PS5, puedes disfrutar de las aventuras de Miles en este mod móvil. Si eres un fanático acérrimo del PvP, este juego es simplemente obligatorio. Te hace sentir como si estuvieras en medio de la guerra. Un juego de autos con esa vibra japonesa perfecta para derrapar sin preocupaciones. Elige el personaje que se adapte más a tu estilo de juego y destruye a tus enemigos en una intensa batalla real. Un juego centrado en la historia con entornos hermosos que te hará jugar durante horas seguidas. Nunca has jugado un juego tan rápido. Te engancharás a él incluso si no te gusta el tenis.